Ciertos planteles educativos en especial particulares, en días anteriores habían solicitado el visto bueno de la dirección distrital para retomar las clases luego de las festividades de fin de año como era común hasta el periodo lectivo anterior. Sin embargo, según Víctor Samaniego, no se dio venia al pedido. Se les dé vacación el día de hoy, 26, 27 y 28 de diciembre, que estos días iban a ser repuestos al finalizar el año lectivo. Peticiones que fueron negadas, hay una disposición de que el día de hoy todos los centros educativos tenían que reiniciar sus labores educativas. De tal forma que hasta la mañana de este miércoles no se recibía ningún reporte sobre irregularidades en las clases por parte de los supervisores, pues desde temprano se inició con el recorrido por varias escuelas y colegios. No hemos recibido ningún llamado de padres de familia indicando de qué centro educativo no está laburando. Los compañeros supervisores, como están recorriendo todos los centros educativos, espero de que en horas de la tarde me hagan llegar este informe de los centros educativos que no están laburando. Samaniego señaló que de encontrar instituciones que hayan incumplido con la disposición, se emitirán sanciones. El director distrital recordó que el quimestre está por terminar y luego de ello serán permitidas las vacaciones para niños y jóvenes desde el 1 al 15 de febrero. Con imágenes de Fabián Alvarado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.